Marcha bacteriológica Me encuentro en un laboratorio clínico a nivel de bioseguridad número 3 y recibo una muestra para evaluar con carácter inmediato en su correspondiente triple envase el cual me asegura el transporte y la remisión bajo las normas de bioseguridad minimizando los días Junto a la muestra viene el protocolo informándome que dicha proviene de una lesión subcutánea con edema sanguinolento de un bovino nos aclara que existen otros animales con la misma lesión pero no existe un registro previo a los mismos síntomas en la zona geográfica del rodero El veterinario me pide que confirme su sospecha de la presencia de Clostridium septicum descartando a su vez la presencia de Bacillus entrasis Este último me exige un nivel de bioseguridad número 3 en cambio con Clostridium septicum podría llegar a trabajar en un laboratorio de nivel 2 aunque considerando que es un organismo que esporula con facilidad y es una zoonosis al igual que Bacillus entrasis no está de más maximizar los cuidados y trabajar en un laboratorio de nivel de bioseguridad 3 La muestra fue tomada con una jeringa descartable por aspiración en una zona profunda de la lesión Tratándose de animales vivos, el veterinario no procedió a tener como muestra una falange que es la muestra de rutina ante una sospecha de Bacillus entrasis Comienzo con la observación directa de la muestra a partir de una tensión diferencial de gran Trabajando siempre en mi cabina de inseguridad voy a observar la presencia de Bacillus grandes, gran positivos, pleomórficos con presencias de esporas por tensión negativa, acapsulados y sin agrupación en particular La forma pleomórfica, la ausencia de cápsulas y el tipo de agrupación ya me da un diagnóstico diferencial con Bacillus entrasis que se caracteriza por ser recto con extremos truncados estar agrupados de a pares o aislados y si quisiera evidenciar la presencia de la cápsula polipeptica de los Bacillus entrasis lo podría hacer con una tensión de McPyden pero no es el resultado que obtendríamos en este caso Sigo con la etapa de cultivo y aislamiento con el fin de tener un microorganismo en pureza Elijo los medios de cultivo apropiados sabiendo que es posible que esté ante la presencia de un microorganismo exigente y anaerobio estricto como es Clostridium septicum o ante la presencia de un microorganismo no exigente y aerobio o anaerobio facultativo como es Bacillus entrasis Vuelvo a la cabina de flujo laminar para realizar la siembra mediante la técnica de agrupamiento en superficie utilizando dos placas de agar sangre recién elaboradas y las llevo a incubar a una temperatura de 37 grados ya que ambos microorganismos son mesófilos durante 24 a 72 horas una en anaerobiosis y la otra en aerobiosis El otro medio que voy a utilizar es agar cerebro corazón cultivándolo por 24 horas a una temperatura de 37 grados en aerobiosis Para mis cultivos anaerobios voy a utilizar la jarra de anaerobiosis y la voy a llevar a incubar Siga con la observación de las colonias a nivel macroscópico donde voy a ver colonias de pequeñas a medianas de color blanquecino a transparentes rizoideas, hemolíticas sin pigmentación en particular que difunda al medio y un característico olor desagradable El tamaño de las colonias, la hemólisis y el olor me da nuevamente el prediagnóstico diferencial con las colonias que presentaría bacillus antracis las cuales en un agar sangre no presentan hemólisis y el tamaño es de mediano a grande En una siembra de agar cerebro corazón debería observar bajo la lupa un aspecto rugoso acapsulado conocido como cabellera de medusa lo cual no sucede En la observación microscópica realizo un gram y voy a observar bacillus grandes, clemórficos, trampositivos con esporas ovales y en posición subterminal y deformantes sin agrupación en particular y acapsulados Esperando encontrar bacillus antracis en el cultivo en esta observación microscópica tendría que ver también bacillus grandes trampositivos pero de forma recta y con una característica espora elipsoidal, central y no deformante aislados o diapares y acapsulados debido a que es una observación in-vintra con el aspecto característico de cañas de bambú pero eso tampoco sucede Continúo con las pruebas bioquímicas para la identificación Al tratarse de una bacteria gran positiva la primer prueba que voy a realizar es la catalasa la cual me va a dar negativo otra prueba diferencial para descartar bacillus antracis el cual debería dar positivo Continúo con las demás pruebas como la fermentación de azúcares el cual me va a dar positivo para glucosa, lactosa, maltosis, alacina producción de hildón, negativo producción de urácea, también negativo en agar yema de huevo voy a poder evidenciar la ausencia de lecitinasa y lipasa la producción de gelatinasa en anaerobiosis me va a dar positivo evidenciando nuevamente la presencia de clostridium septicum y descartando la presencia de bacillus antracis ya que no produce o la produce parcialmente la producción de sulfídrico me va a dar positivo y analizo la movilidad del cultivo en anaerobiosis en un caldo de teoglicolato con una gota de sangre dando positivo por presencia de turbidez y negativo en un cultivo anaerobio descartando la presencia de bacillus antracis el cual si bien es inmóvil me debería dar un aspecto de humo de cigarrillo pero tampoco sucede ya con reiteradas confirmaciones que estoy frente a un clostridium septicum podría seguir con la determinación de taxinotipos ya sea por un PCR o una pulvaliza o por cero neutralización en ratones de laboratorio esto último me va a llevar a evidenciar los factores de virulencia del clostridium septicum que son la toxina alfabeta de gamma los cuales desencadenan una toxemia generalmente mortal a diferencia de esto bacillus antracis tiene la cápsula polipeptíica codificada en el plasmido px-02 y su exotoxina tripartita codificada en el plasmido px-01 concluyo la marcha con el diagnóstico confirmando la presencia de clostridium septicum y descartando la ausencia de bacillus antracis pudiendo realizar un diagnóstico alternativo por inmunofluorescencia el cual es una prueba rápida y confiable pero es muy costosa el tratamiento y la profilaxis deben ser inmediatos por la bode y la letalidad de este microorganismo también llamada gangrena gaseosa o flemos óptico es una enfermedad que requiere un tratamiento con altas dosis de penicilina y también se pueden usar otros antibióticos de empleo espectro como la ampicilina o tetraciclinas por vía sistémica el drenaje y la limpieza de las heridas con soluciones antisépticas o la posibilidad de una incisión profunda para felicitar el ingreso de oxígeno a la herida también pueden ayudar como tratamiento la profilaxis que recomiendo es inmunizar al rebaño por medio de bactericina las cuales además deben formar parte de la vacuna polivalente que el ganadero incluye en su plan de vacunación se recomienda vacunación anual la inmunización de los terneros al destete son de gran utilidad como las medidas higiénicas preventivas ante situaciones que generan heridas en los animales como el descorne y la aplicación de medicamentos cirugías y partos no sanitarios y considerando el hábitat natural de este microorganismo recomiendo evitar el consumo de pastos congelados físicos Gracias.